Filosofía Hay una controversia sobre si Nietzsche abogaba por un único punto de vista de comprensión filosófica. Muchos cargan contra Nietzsche por la contradicción de sus pensamientos e ideas. Una tesis alternativa en la contradicción de los escritos de Nietzsche es el de la perspectiva o la idea de que Nietzsche usaba múltiples puntos de vista en su trabajo como un medio para retar al lector a considerar varias facetas de un tema. Si uno acepta su tesis, la variedad y número de perspectivas sirven como una afirmación de la riqueza de la filosofía. Esto no quiere decir que Nietzsche viera todas esas ideas como igualmente válidas. Tenía aspectos en los que no estaba de acuerdo con respecto a otros filósofos como Kant. Tampoco está claro dónde se posicionaba Nietzsche en cada tema. De cualquier modo, si uno mantiene los elementos en conflicto de sus escritos como algo intencionado o no, hay pocas dudas de que sus ideas siguen siendo influyentes. Algunos filósofos han designado al estilo aforístico de Nietzsche como el responsable de estas aparentes contradicciones en su pensamiento, llegando a decir, por ejemplo, que hay tantos Nietzsches como lectores. Esta afirmación resulta excesivamente cómoda, ya que sólo pretende facilitar la explicación de las contradicciones sin intentar desentrañar su sentido final. La filosofía de Nietzsche se halla atravesada esencialmente por la herencia de la cosmología clásica, en particular por los conceptos de la cosmogonía griega. Esto es, la identificación del carácter más humano del hombre en relación con el vínculo que guarda con sus dioses. Hablamos de la dualidad de lo apolíneo contra lo dionisiaco. Nietzsche, aunque no descarta por completo la regencia de lo apolíneo en la vida como ha sido heredada, particularmente desde la modernidad, se inclina por resaltar y adozar una postura en esta línea de lo dionisiaco. En ello consiste precisamente su crítica de la sociedad contemporánea y este será el hilo conductor que permea de forma constante su obra y su vida. Apolíneo y dionisiaco Lo apolíneo y lo dionisaco son dos conceptos filosóficos relacionados y dicotómicos que se basan en dos figuras de la mitología griega, Apolo y Dioniso. Este motivo suele vincularse a la obra temprana de Nietzsche, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. No obstante, escritores como el poeta Friedrich Helderling ya lo habían tratado con anterioridad. Un año antes de la publicación del nacimiento de la tragedia, Nietzsche escribió un fragmento titulado Sobre la música y las palabras, en el que afirmaba la idea de Schopenhauer de que la música es una expresión primaria de la esencia de todo. Consideraba la poesía, la lírica y el drama como derivados de la música. Apolo representa la armonía, el progreso, la claridad y la lógica, mientras que Dioniso representa el desorden, la embriaguez, la emoción y el éxtasis. Para Nietzsche son dos ideas contrapuestas y dos pilares de la cultura griega. También se entienden como dos estados cognitivos que se representan en el arte o como dos fuerzas de la naturaleza humana. Nihilismo y muerte de Dios Para Nietzsche la sociedad occidental se encuentra sumida en un profundo nihilismo que ha de superar si no quiere ver su fin. El nihilismo, que tiene distintas formas, es un advenimiento de unas repetidas frustraciones en la búsqueda de significado o más precisamente la desvalorización de los valores supremos. El nihilismo en Nietzsche se refiere se refiere al proceso histórico que surge en el reconocimiento de un valor sumo y termina en la asunción o reconocimiento de múltiples cosas valorables al volverse inoperante lo que antes se mostraba como lo supremo. El nihilismo acontece en nuestro tiempo como manifestación de la ausencia de una única medida y al mismo tiempo como la proliferación de múltiples medidas que en cada caso pueden aparecer como válidas. Nietzsche ve en el despliegue del nihilismo toda fundación de cultura europea lo que surge como destino necesario de este proceso. La visión religiosa del mundo había sufrido ya un gran número de cambios por perspectivas contrarias cayendo en el escepticismo filosófico y en las teorías científicas, evolucionistas y heliocéntricas modernas lo que no hace más que confirmar la desvalorización de los valores supremos. A lo ya señalado hemos de sumar una creciente presencia de lo democrático la que se muestra como la afirmación de una individualidad independiente de Dios y acreedora de la igualdad de la medianía. La democracia aparece a los ojos de Nietzsche como un momento del despliegue del nihilismo igualmente negador de la vida igualmente negador de la vida que los que la antecedieron. Ambas manifestaciones del nihilismo se muestran a Nietzsche como negaciones de la vida al negar u olvidar dimensiones de la misma que a su parecer aparecen como constitutivas de ella e inalienables a lo que él considera vida. Estas dimensiones negadas de la vida se muestran en ámbitos tan determinantes como el constante darse del devenir y las diferencias entre los hombres. Patino porque me cuesta entenderlo. Nietzsche ve esta condición intelectual como un nuevo reto para la cultura europea lo que se ha extendido a sí mismo más allá de un pequeño punto de no retorno. Nietzsche conceptualiza esto con su famosa frase Dios ha muerto que aparece en la gaya ciencia y en así habló Zaratustra. Esta frase fue dada también por Hegel veinte años antes de que Nietzsche naciera. Este aforismo por una parte señala el fin de eso que antes aparecía como lo imperante y por otra indica un terreno fértil un terreno inexplorado en el cual el propio Nietzsche es un colono. A partir de la frase Dios ha muerto Nietzsche se refiere tanto a la ceguera del pasado en tanto de incapacidad de ver esto como a la asunción de una nueva posibilidad de relacionarse con lo que es posibilidad dada por la asunción de dicha muerte. Nietzsche trata esta frase más como una mera declaración provocativa casi como una revelación como si representase el potencial del nihilismo que arrastra el alzamiento y el progreso en el contexto de un concepto absurdo y sin significado. Según Nietzsche el hombre europeo descendiente de los hiperborios ha de asumir la gran e inevitable consecuencia de la muerte de la sociedad occidental de Dios del Dios judio cristiano el vengativo y cruel llave la consecuencia de la muerte de Dios es que los valores vigentes en la sociedad occidental se vienen abajo yo solo según el nihilismo o no se viene abajo sino que los hombres los destruimos según Nietzsche la superación del nihilismo se producirá cuando el übermens imponga los nuevos valores de acuerdo a la moral de señores destruyendo los valores de la moral de esclavos resumiendo destruimos los valores de los hombres para poner en su lugar los valores del übermens que ocupará el lugar de Dios un fragmento de la gaya ciencia no oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida gritando sin cesar busco a Dios busco a Dios como estaban presentes muchos que no creían en Dios sus gritos provocaron la risa el loco se encaró con ellos y clavándoles la mirada exclamó dónde está Dios os lo voy a decir lo hemos matado vosotros y yo todos nosotros somos sus asesinos pero cómo hemos podido hacerlo cómo pudimos vaciar el mar quién nos dio la esponja para borrar el horizonte qué hemos hecho después de desprender a la tierra de la órbita del sol no caemos sin cesar no caemos hacia adelante hacia atrás en todas direcciones hay todavía una arriba y una abajo flotamos en una nada infinita nos persigue el vacío no hace más frío no veis de continuo acercarse la noche cada vez más cerrada Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte cómo consolarnos nosotros asesinos entre los asesinos lo más sagrado lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo ha tenido con su sangre nuestro cuchillo quién borrará esa mancha de sangre qué agua servirá para purificarnos la enormidad de este acto no es demasiado grande para nosotros la inversión de los valores Nietzsche pensaba que había dos clases de hombres los señores y los siervos que han dado distinto sentido a la moral para los señores el binomio bien mal equivale a noble despreciable desprecian como malo todo aquello que es fruto de la cobardía el temor la compasión todo lo que es débil y disminuye el impulso vital aprecian como bueno en cambio todo lo superior y altivo fuerte y dominador la moral de los señores se basa en la fe en sí mismos el orgullo propio por el contrario la moral de los siervos nace de los oprimidos y débiles comienza por condenar los valores y las cualidades de los poderosos una vez denigrado el poderío el dominio la gloria de los señores el esclavo procede a decretar como buenas las cualidades de los débiles la compasión el servicio propios del cristianismo la paciencia la humildad los siervos inventan una moral que haga más y evadera su condición de esclavos como tienen que obedecer a los señores los siervos dicen que la obediencia es buena y que el orgullo es malo como los esclavos son débiles promueven valores como la mansedumbre y la misericordia por el contrario critican el egoísmo y la fuerza la crítica de Nietzsche a la moral tradicional se centraba en la tipología de moral de amo y de esclavo y en la descripción de la dinámica que generan esta dinámica o dialéctica debe ser conocida por los espíritus libres para conducir a la humanidad a su superación una sucesión de continuas superaciones la moral deja de ser algo cerrado para ser visto como una dinámica de morales justapuestas irreconocibles en la dinámica de las lenguas examinando la etimología de las palabras alemanas gut bueno es lech malo y bose malvado Nietzsche sostuvo que la distinción entre el bien y el mal fue originariamente descriptiva o sea una referencia amoral a aquellos que eran privilegiados los amos en contraste con los que fueron los que eran inferiores los esclavos el contraste bueno malvado surge cuando los esclavos se vengan convirtiendo los atributos de la supremacía en vicios si los favorecidos los buenos eran poderosos se decía que los sumisos heredarían la tierra el orgullo se volvió pecado mientras que la caridad humildad y obediencia reemplazaron a la competencia el orgullo y la autonomía la insistencia en la absolutidad es esencial tanto en la ética religiosa como filosofía y fue clave para el triunfo de la moral del esclavo mediante la presunción de ser la única moral verdadera un fragmento de más allá del bien y del mal los judíos un pueblo nacido para la esclavitud como dicen tácito y todo el mundo antiguo el pueblo elegido entre los pueblos como dicen y creen ellos mismos los judíos han llevado a efecto aquel prodigio de inversión de los valores gracias al cual la vida en la tierra adquirido para unos cuantos milenios un nuevo y peligroso atractivo sus profetas han difundido reduciéndolas a una sola las palabras rico ateo malvado violento sensual y han transformado por vez primera la palabra mundo en una palabra infamante en esa inversión en esa inversión de los valores de la que forma parte el emplear la palabra pobre como sinónimo de santo y amigo reside la importancia del pueblo judío con él comienza la rebelión de los esclavos en la moral la voluntad de poder la voluntad de poder es un concepto altamente controvertido en la filosofía nietzana generando intenso debate e interpretaciones varias algunas de las cuales como la notoria interpretación dada por los intelectuales nazis fueron intentos deliberados de justificación de tácticas políticas una manera de abordar este concepto es por medio de la crítica nietzana a la teoría de la evolución de Darwin Nietzsche veía en los instintos una fuerza que iba más allá del solo impulso a sobrevivir protegerse y reproducirse de todos los seres vivos de solo ser esto la vida se estancaría la supervivencia era una de las consecuencias de un deseo aún mayor impulso hacia una supravivencia un deseo perpetuo de todo ser vivo por ir más allá de todos del todo y hasta más allá de sí mismo más allá de la muerte este impulso irracional o deseo perpetuo por expandirse impreso en cada ser es lo único que da sentido a la existencia paradójicamente razón de ser y es la fuerza principal dentro de la visión trágica o dionisiaca de Nietzsche las teorías posteriores de Sigmund Freud respecto al inconsciente probablemente fueron inspiradas en gran parte por los conceptos del odio dionisiaco y la voluntad de poder las cuales Freud relacionó a los instintos sexuales primitivos por encima de cualquier otro instinto y su represión y control excesivo por el inconsciente o parte apolínea del ser como generadores de la histeria y otras dolencias amor fati y eterno retorno la idea del eterno retorno ha sido tratada como un concepto basilar para Nietzsche por muchos aunque no por todos los intérpretes Nietzsche encuentra la idea en los trabajos de Heinrich Hein quien especulaba que llegaría el día en que la persona volvería a nacer con el mismo proceso de el mismo y con el mismo en todas las demás personas Nietzsche expandió este concepto para formar su teoría la cual resaltó en la Gaya Ciencia y desarrolló en Así habló Zaratustra en las lecturas de Nietzsche sobre Schopenhauer le asaltó la idea del eterno retorno Schopenhauer sentenciaba que una persona que se afirmara en la vida incondicionalmente lo haría incluso si todo lo que le había pasado le ocurriera de nuevo de forma repetida en unas pocas ocasiones en sus notas Nietzsche discurre la posibilidad del eterno retorno como verdad cosmológica veas el libro de Arthur tanto Nietzsche como filósofo para un análisis sin detalle de estos esfuerzos pero en los trabajos que él preparó para publicar está tratado como el método más vanguardista de afirmación de la vida según Nietzsche requeriría un sincero amor Fatih amor al destino no simplemente para sobreveñar no simplemente para sobrellevar sino para desear la ocurrencia del eterno retorno de todos los eventos exactamente como ocurrieron todo el dolor y la alegría lo embarazoso y la gloria esta repetición más emociones y sentimientos que de hechos es lo que configuraría el tipo y la raza universal y global del porvenir no como una raza de las ya existentes sino como una posibilidad abierta del hombre inacabado como especie genética y lingüística que debe ser perfilada por el eterno retorno de la superación de sus previos pensamientos y hechos Nietzsche menciona la idea de lo horrible y paralizante y también mantiene que la carga de esta idea es el peso más pesado e inimaginable el deseo del eterno retorno de todos los eventos marcaría la afirmación de la vida definitiva según algunos intérpretes el eterno retorno es más que el mero concepto intelectual o reto refleja un cuán o característica psicológica que ocupa la estimulación consciente etérea una transformación de consciencia conocida como metanoia Alexander Nehamas escribió en Nietzsche vida como literatura que hay tres maneras de ver el eterno retorno a mi vida volverá del mismo modo esto es una aproximación fatalista a la idea b mi vida puede ocurrir del mismo modo esta segunda visión es una aserción condicional de cosmología para pero falla al gastar lo que Nietzsche se refiere en la galla ciencia c en mi vida por reocurrir entonces podría reocurrir sólo en idéntico modo Nehamas muestra que esta interpretación es totalmente independiente de la física y no presupone la verdad de la cosmología la interpretación de Nehamas es que los individuos se constituyen ellos mismos a través de las acciones y la única manera de mantenerse a ellos mismos como son es vivir en una reocurrencia de acciones pasadas el eterno retorno cumple dos funciones pues en la filosofía de Nietzsche la primera es remarcar el amor a la vida los cristianos postulan un paraíso Platón el mundo de las ideas Nietzsche dice que después está otra vez la tierra el mundo porque no hay nada más por otro lado cumple una función ética quien acepta el eterno retorno se previene y acepta sus actos con el dolor que puedan contraer con el placer que puedan conllevar no hay lugar para el arrepentimiento el Übermensch extrapolando ideas del darwinismo Nietzsche considera que el ser humano es un ser incompleto pues todo animal da lugar a algo superior es un puente entre el simio y el Übermensch término que ha sido traducido con frecuencia aunque no con excesiva fortuna como superhombre o suprahombre existiendo autores que prefieren su traducción como ultrahombre el hombre es por tanto algo que debe ser saltado superado el Übermensch es aquel ser que tiene una moral de nobles es un noble y acepta la voluntad de poder es un hombre legislador él crea sus propias normas morales y de todo tipo además es un hombre que somete las cosas a la voluntad es un hombre vital ama la vida y este mundo además es un ser que acepta el eterno retorno pues cuando toma una decisión realmente la quiere tomar y no se arrepiente de sus actos sabe que la vida es en parte dolor y en otra parte en parte placer pero no reniega de ello desarrollando la idea del nihilismo Nietzsche escribió así habló Zaratustra introduciendo en él el concepto del primer hombre creador de valores no como un proyecto sino como un antiproyecto la ausencia de proyecto alguno en dicho libro Zaratustra se refiere a las tres transformaciones del espíritu en el que se transforma figurada y sucesivamente en camello león y finalmente niño este estado amoral y de creación de nuevos valores puede interpretarse como el inicio del camino hacia el ideal del Ubermensch inocencia es el niño y olvido un nuevo comienzo un juego una rueda que se mueve por sí misma un primer movimiento un santo decir sí sí hermanos míos para el juego del crear se precisa un santo decir sí el espíritu quiera ahora su voluntad el retirado del mundo conquista ahora su mundo hay controversia sobre qué o a quién consideraba Nietzsche como Ubermensch no sólo hay cierta base para pensar que Nietzsche era escéptico sobre la identidad individual y la noción de sujeto sino que habría un ejemplo concreto de ultrahombre como algo nuclear las interpretaciones modernas de Nietzsche especialmente después del trabajo de Walter Kaufman sugieren que la visión de Nietzsche sobre el Ubermensch está más en la línea con el concepto del hombre renacentista como Goethe o Da Vinci Traducción del término normalmente se traduce como superhombre sin embargo esta traducción es errónea ya que el prefigio alemán Uber significa superior como adjetivo o sobre como el Uber inglés además mens significa humano persona esto es hombre en términos de especie y no de sexo en castellano puede dar lugar a equívocos si se lee con mala intención por tanto la traducción más correcta al castellano sería suprahumano o sobrehumano pero en el uso más convencional sería un suprahombre o bien un ultrahombre tal como el filósofo Bátimo ha sugerido yo prefiero sobrehumano sobrehumano siempre debe recordarse que el concepto se contrapone a cualquier término sexista y al del último hombre el que presenciará el gran mediodía que representa el último paso de superación del hombre moral y septentrional y la idea final del nihilismo en este sentido es en este sentido en que debe entenderse al superhombre como uno de los objetivos nichanos y no como una calidad a la que se puede acceder o una categoría que se pueda obtener jesús y los cristianos en su libro el anticristo maldición sobre el cristianismo 1988 Nietzsche escribe sobre cómo la cristiandad se ha convertido en una ideología establecida por instituciones como la iglesia y cómo las iglesias han fallado a la hora de representar la vida de Jesús es importante destacar que Nietzsche vivió en una sociedad protestante y su repulsa hacia el cristianismo se forjó a partir del conocimiento de dicha doctrina es importante para él distinguir entre la religión de la cristiandad y la persona de Jesús Nietzsche explicó la religión cristiana como si fuera representado por iglesias e instituciones a las que llamaba su transvaloración de los valores instintivos saludables transvaloración es el proceso por el cual el significado de un concepto o ideología puede ser puesto al revés de lo expresado por su etimología fue más allá del pensamiento de los agnósticos o ateos de la ilustración quienes sentían que la cristiandad era simplemente falsa él afirmaba que ha podido él afirmaba que ha podido ser deliberadamente infundida como una religión subversiva como un arma psicológica subversiva dentro del imperio romano por el apóstol Pablo como una forma de cobrar venganza por la destrucción romana de Jerusalén y su templo durante la primera guerra judio-romana Nietzsche contrasta a los cristianos con Jesús a quien admiraba de gran modo Nietzsche argumenta que Jesús trascendió las influencias morales de su tiempo creando su propio sistema de valores Jesús representaba un paso hacia el Ubermans al final Nietzsche clama sin embargo en contraste con el suprahombre quien abraza la vida Jesús negaba la realeza en favor de su reino de Dios la negación de Jesús para defenderse a sí mismo y su muerte eran consecuencias lógicas de su desajuste de sistema de ideas Nietzsche entonces analizó la historia de la cristiandad descubriendo una distorsión progresiva de modo grotesco de las enseñanzas de Jesús él critica a los primeros cristianos por convertir a Jesús en un mártir y la vida de Jesús dentro de la historia de la salvación de la humanidad como motivo para dominar a las masas encontrando a los apóstoles cobardes vulgares y resentidos argumenta que las sucesivas generaciones malentendieron la vida de Jesús mientras la influencia de la cristiandad crecía en el siglo XIX Nietzsche concluye que la cristiandad se ha vuelto tan mundana al punto de hacerse una parodia de sí misma una total manipulación de sus enseñanzas y su buena nueva es por esto que concluyó en una de sus frases más célebres el último cristiano murió en la cruz considerando que Pablo de Tarso y los primeros cristianos los anticristianos solo hicieron negocio con su figura a través de su iglesia y nadie siguió realmente ni aspiró jamás a aceptar la doctrina de Cristo estas afirmaciones de Nietzsche contradicen el hecho histórico de que Pablo de Tarso gozaba de una posición muy privilegiada antes de convertirse al cristianismo tras lo cual fue por seguido y encarcelado en varias ocasiones hasta el final de su vida para G.K. Chesterton con este tipo de afirmaciones Nietzsche faltaba la verdad y demostraba tener unos conocimientos muy limitados sobre la historia del cristianismo un fragmento del anticristo esta acusación eterna contra el cristianismo la quiero escribir en todas las paredes yo tengo un alfabeto aún para los ciegos llamo al cristianismo la gran maldición la gran corrupción soterrada el gran instinto de la venganza para el cual ningún medio es bastante perfido furtivo supersticio y mezquino lo llamo en resumen la mancha inmortal de la humanidad lugar en la teoría ética contemporánea un segundo que voy a mirar como de largo es opiniones políticas visión de las mujeres lugar en la teoría ética contemporánea Nietzsche aborda la ética desde diferentes perspectivas en términos de hoy en día podemos decir que sus obras tocan los ámbitos de la metaética la ética normativa y la ética descriptiva en lo referente a la metaética Nietzsche puede ser clasificado quizá como un escéptico moral esto es en la mediación en que afirma que todas las sentencias éticas son falsas porque cualquier tipo de correspondencia entre sentencias morales y hechos es ilusoria y mendad esta afirmación forma parte de aquella otra más general según la cual no existe una verdad universal pues ninguna corresponde a la realidad más que de una forma aparente en realidad las afirmaciones éticas como todas las afirmaciones son meras interpretaciones como mínimo siempre parciales sobrepuestas a la realidad fundamentalmente ininterpretable a veces Nietzsche parece tener opiniones muy definidas de lo que es moral e inmoral hay que notarnos tanto que las opiniones morales de Nietzsche se pueden explicar sin atribuir la afirmación de que son ciertas según Nietzsche no necesitamos destacar una afirmación simplemente porque sea falsa al contrario a menudo afirma que la falsedad es esencial para la vida curiosamente en sus discusiones figuradas con Wagner en el caso Wagner menciona la mentira deshonesta como opuesta a la mentira honesta posteriormente menciona Platón como referente sobre esta última esto debería dar una idea de los múltiples niveles interpretativos de su obra a menudo aparentemente paradójicos si no se toman las debidas cautelas hermenéuticas en la disyuntiva entre ética normativa y ética descriptiva distingue entre la moral del señor y la moral del esclavo aunque reconoce que es muy difícil encontrar un ejemplo real de alguien que mantenga una u otra moral pura sin algún tipo de justa posición de hecho era consciente de estar haciendo historia al vislumbrar genealógicamente esta distinción las presenta a lo largo de la historia y actualmente en tanto que pulsiones humanas atemporales una en contraste de la otra algunos de estos contrastes de una moral frente a la otra son interpretación de lo bueno y lo malo en oposición a la interpretación de lo bondadoso y lo malvado moral de la aristocracia frente a la moral del rebaño de los esclavos de los oprimidos los rencorosos por constitución determinación de valores independientemente de fundamentos predeterminados naturaleza por oposición a valores establecidos sobre fundamentos determinados previamente y no discutidos dogma estas ideas fueron elaboradas en su libro la genealogía de la moral en el cual además introdujo el concepto clave de resentimiento como base de la moral del esclavo también es conocido por su frase Dios ha muerto aunque popularmente se cree que es de Nietzsche de quien procede esta frase expuesta en boca de un personaje un hombre loco en la galla ciencia que más adelante fue repetida por Zaratustra de Nietzsche por el Zaratustra de Nietzsche estas frases malinterpretadas no proclaman una muerte física sino un final natural a la creencia de Dios está altamente malentendido como una declaración de regocijo cuando es descrito como un lamento trágico por el personaje de Zaratustra Dios ha muerto es más una observación que una declaración Nietzsche no dio argumentos para el ateísmo sino meramente observó que para todos los efectos prácticos sus contemporáneos vivían como si Dios hubiera muerto Nietzsche creía que esta muerte miraba los fundamentos de la moral y que acabaría por desembocar en el más completo nihilismo y relativismo moral para evitar esto él creía en la revaluación de los fundamentos de la moral para comprender mejor los motivos y orígenes subyacentes de los primeros de esta manera los individuos podrían decidir por sí mismos si un valor moral es obsoleto o está desviado por imposiciones culturales o quieren realmente tomar ese valor como cierto para el filósofo francés Michel Onfray el principal logro de Nietzsche viene tras pensar después de su obra esto es según sus propias palabras ser nietzsano implica pensar a partir de él seguir a Nietzsche no tendría nada que ver con seguir las tesis mayores del filósofo ni cambiarse por Nietzsche la labor de Nietzsche habría sido para habría sido construir una obra para apoyarse en ella como quien se apoya en una formidable palanca para mover las montañas filosóficas opiniones políticas si bien es fácil ver un aire político en los escritos de Nietzsche su trabajo no fue de ningún modo pensado para ser un panfleto político la influencia que Nietzsche ejerció sobre la política de la nueva derecha fue realmente extensa afirmó que el poder de un sistema es digno de falta de integridad no propuso un sistema de gobierno específico como solución y nunca se vinculó a sí mismo con movimientos de masas organizaciones sociales o partidos políticos en este sentido Nietzsche casi podría ser llamado el pensador antipolítico Walter Kaufman enfatiza la visión de que el poderoso individualismo expresado en sus escritos sería desastroso si se practicara en las bases reales de los políticos escritos posteriores guiados por la izquierda intelectual francesa han propuesto maneras de usar la teoría Nietzscheana en lo que se ha llegado a conocer como políticas de diferencias en especial formulando teorías sobre resistencia política y sobre diferencias sexuales y morales revisando ampliamente los escritos de Kaufman y otros el espectro del nazismo ha sido hoy en día casi extinto en sus escritos Nietzsche a menudo se refería como el rebaño a los participantes de los movimientos de masas que comparten una psicología común de la masa valoraba el individualismo y el lenguaje como obra común que nos construye y era en especial opuesto al altruismo pero consideraba sus obras como regalos a la humanidad despreciaba el estado moderno Nietzsche también habló negativamente de demócratas y socialistas y dejó claro que sólo ciertos individuos podían romper la moral del rebaño pero son sus propias palabras las que deberían alejar cualquier sospecha de simpatía con el nazismo en la gaya en la gaya ciencia nosotros no amamos a la humanidad pero también estamos muy lejos de serlo bastante alemanes en el sentido en que hoy se emplea la palabra para convertirnos en voceros del nacionalismo y de los odios de razas para regocijarnos con las aversiones y el modo de hacerse mala sangre de los pueblos a que se debe que en Europa se atrincheran unos contra otros cual si quisieran separarse con cuarentenas nosotros los simpatria somos demasiado variados demasiado mezclados de razas y de origen para ser modernos hombres hombres modernos y por consiguiente nos sentimos muy poco inclinados a participar en esa mentira admiración de sí mismas que hoy practican las razas y en ese descaro con que hoy se ostenta en Alemania a modo de escarapela el fanatismo germánico al pueblo se refería como perro de fuego en Zaratustra desarrolla esta idea con fuerzas como fuerzas dinámicas de las que hay que tomar partido en el desarrollo histórico el perro de fuego representa los ideales populares por diferenciarse de otros pueblos de viejas y nuevas tablas desarrolla también bueno lo voy a dejar porque es que me estoy quedando ronca aunque ya queda poquito el perro de fuego el perro de fuego representa los ideales populares por diferenciarse de otros pueblos de viejas y nuevas tablas desarrolla también la idea de cómo ciertos valores morales acaban por ser institucionalizados en normas de domesticación y a eso bueno lo dejo visión de las mujeres que daba influencia y recepción de Nietzsche era poco chau 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 Gracias.